Saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardines. Es un placer para mí el estar en compañía de cada uno de ustedes en la construcción de nuestros jardines y el cuidado de nuestras plantas. El canal se dedica a dar publicaciones sobre el cuidado, sobre la manera en la que deben de ser cultivadas, el tipo de abono o fertilizante que le colocamos a las plantas de nuestro jardín. Cada una de estas plantas son comunes, son las plantas que usted y yo tenemos en nuestras casas. Para ello nosotros hemos empleado fichas informativas que nos ayudan a reconocer el nombre de donde proceden y también la forma en la que deben de ser colocadas en el jardín, el tipo de ambientes que ellas requieren. Por ello nosotros tenemos listas de reproducciones como jardinerías para principiantes, diseños, ideas y estilos, consejos de jardinería, entre otras listas de reproducciones importantes que nos dan aciertos sobre cómo debemos cuidar nuestras plantas. El canal está dedicado para todos, todos aprendemos un poco a la vez. Espero que te guste, que te suscribas y que compartas los vídeos para que podamos crecer y hacer cada vez más fichas informativas importantes para todos. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, que Dios te bendiga. En este vídeo te quiero mostrar la manera en la que nosotros podemos lograr que nuestras plantas estén florecidas y saludables. Muchas de las informaciones o vídeos que vemos circulando en las redes nos dicen que las plantas florecen por algunos trucos o efectos. En el canal nosotros hemos aprendido que la mayoría de las plantas son perennes, anuales y bianuales. Te voy a poner el link del vídeo en la descripción de este para que puedas notar que muchas plantas de manera natural tendrán un ciclo de desarrollo en el cual ellas van a florecer, van a crecer y se van a desarrollar de una manera esplendorosa, pero tendrán en el mismo otro proceso de reposo y nosotros tenemos que reconocer que ese proceso de reposo en las plantas es inevitable. No podemos impedir que la naturaleza realice su proceso de reparación de nutrientes. Por esto, en este vídeo informativo te voy a mostrar muchos de los efectos de floración que sí funcionan en las plantas del jardín. Espero que te guste el vídeo. ¿Tus plantas no florecen como debieran? Las plantas necesitan al menos seis horas de sol diarias para florecer. Por ello, primavera y verano son las épocas cálidas donde el jardín se viste de color. El propósito de este vídeo es que podamos entender el proyecto de cada planta para que florezca. Por ello, te hablaré de la cantidad de luz, el ambiente, el tipo de suelo, los nutrientes a través del riego y el riego mismo. La planta pasa por procesos vegetativos motivados por el sol, donde éste puede o no desmejorar o mejorar la floración en las plantas, independientemente de los nutrientes que le proveamos a través del sustrato. Este desarrollo vegetativo se activa para cambiar algunos efectos en las plantas. Principalmente cuando los horarios de iluminación varían en nuestras casas o jardines, las plantas también cambian de desarrollo. Por eso puedes notar que si una planta ya no se encuentra a gusto en el lugar donde la tenías, es porque algo ha cambiado en el ambiente. El mismo se puede ver afectado por la cantidad de luz o por la cantidad de humedad que pueda existir. Muchos ejemplares de plantas de jardín son necesarios que estos dos factores se vean involucrados en el desarrollo de la misma. Para cumplir con los procesos sobre el desarrollo de las flores en las plantas, tenemos que saber que ella tiene que tener la iluminación correcta. Aparte de tener la iluminación correcta, el sustrato debe de ser el indicado, ya sea que la coloques en maceta o que la tengas directamente en el jardín. Estos dos tipos de elementos hacen que nuestras plantas se desarrollen y tengan una floración abundante. Por esto te voy a mostrar que de acuerdo al tipo de planta debe de ser el tipo de iluminación. Algunas de las plantas, aunque den flores, necesitan que la iluminación sea parcial. Recuerden que casi siempre yo les digo en el canal que las plantas que dan flor necesariamente tienen que tener iluminación. Muchas veces la queremos llevar al interior de las casas, pero nuevamente tenemos que sacarlas fuera para que ellas vuelvan a su estado normal y sigan desarrollándose. Pero algunas plantas que dan flor no pueden recibir sol directo porque esto entonces les quema las hojas y esto también hace que la floración no sea abundante debido a que la planta va a desmejorar su condición. Entonces si la colocamos en semisombra, bien nos valdría ponerla en un área del jardín donde tenga una planta mayor que sí pueda recibir sol y que le proporciona la misma sombra, principalmente en la hora de la tarde. Si la llevas a interior, debes lucirla por lo menos un tiempo muy limitado y luego deberás llevarla a exterior para que siga desarrollándose. Las plantas gracias al sol hacen la fotosíntesis para alimentarse y así crecer. Esto lo hemos hablado en jardinerías para principiantes, principalmente en el área de cuidado de las plantas. Por lo que si hay poco sol, lo primero que debes hacer es colocar tu planta donde le dé por lo menos el sol de la mañana. El mismo es necesario para que las plantas florezcan y que los brotes sean más duraderos. Muchas de las plantas de jardín, cuando le proporcionamos el riego indicado y la iluminación indicada, suelen florecer con vasta facilidad. Principalmente cuando mediante el riego le colocamos ciertos nutrientes. En épocas de desarrollo se le suele ubicar en el área del riego abonos como la borra de café. Estos aportan bastante nutrientes a nuestras plantas y ellas mismas producen lo que significa que sus raíces engrosan y esto hace que la planta crezca y por medio de la misma sirven los nutrientes para que ella florezca. Este proceso nosotros lo vamos a ir haciendo cada 20 días mediante el riego. Esto es a las plantas de floración. Algunas de ellas no requieren que estos nutrientes les sean proporcionados, principalmente esta que te estoy mostrando. La flor del desierto comúnmente la conocemos. Es una planta de sol, no sol directo dependiendo de la zona en que vivas, pero sí es una planta que soporta bastante la iluminación y florece de una manera espectacular. En muchos de los casos la floración suele durar toda su época de desarrollo, pero los nutrientes en el sustrato la planta no lo absorbe de la misma manera. Es del tipo suculenta, por ende nosotros no debemos de colocarle lo mismo que le colocamos a las demás plantas. Las flores son las partes más vistosas en el jardín, principalmente cuando una planta está en periodo de floración y todas lo hacen al mismo tiempo. Suele ser un jardín espectacular, se ven bellísimos. He visto muchos jardines que se han vestido con diferentes colores porque buscan tener diferentes diseños. Colocarlas en forma que cada color lleve su propio ejemplar se vería genial, ¿verdad que sí? Por esto me encanta el cultivar las plantas en macetas porque puedo hacer rejuego con ellas en la época de desarrollo, principalmente cuando están florecidas. Es sumamente importante. Pero el fin de este video es motivarte a que mantengas tus plantas en desarrollo y que cuando estas vayan a florecer, tú puedas tener tu planta bien saludable en tu jardín sin necesidad de desesperarte porque la desesperación nos llevará a cometer errores, principalmente sobreabonando nuestras plantas. Nuestras plantas necesitan un lugar adecuado. Como te hablaba anteriormente, la iluminación es sumamente crucial para las plantas que florecen. Llevar las plantas de floración interior nos permitirá tenerla por un par de meses, pero luego tenemos que llevarla a exterior para que ella se alimente de la iluminación y pueda continuar su ciclo de vida. La iluminación es crucial. En mi jardín tengo suculentas, coronas de Cristo, tengo Nueva Guinea, tengo estas llamas del desierto, tengo portulacas, en fin, cada una de las plantas que hemos publicado en el canal son parte de mi jardín. Están en maceta en su mayoría, otras las he cultivado en pleno terreno, pero las plantas que florecen están en plena condición de floración. ¿Sabes por qué? Porque el sustrato es arenoso, es también con materia orgánica, tiene los nutrientes adecuados. Este es el segundo factor que te quiero hablar. Para que una planta te florezca, tienes que tener un buen sustrato. El sustrato es la manera en cómo ellas se alimentan. Se alimentan por la raíz y también se desarrollan por las hojas en cuanto a la iluminación. Pero el sustrato debe de drenar bastante bien y tiene que ser un sustrato adecuado para cada especie. Las suculentas, por ejemplo, nos requieren un sustrato neutro. Algunas que otras también requieren algo de materia orgánica, pero en su mayoría que drene bastante, que sea un sustrato que no le impida a las raíces crecer en el lugar donde las tengas, ya sea maceta o directamente en el jardín. El mismo, aunque no le proporcionemos los nutrientes directamente en el sustrato, debe de tener nutrientes. Debe de estar adecuado porque las plantas lo buscarán. Es cierto que las plantas requieren nutrientes en el sustrato. Lo que esto les proporciona a las mismas son energías para que puedan estar en épocas de floración en sus óptimas condiciones. Buscamos que las plantas estén fuertes y bien desarrolladas. En base a esto no existe ninguna fórmula mágica, sino una constancia en los cuidados de las plantas. Para reunir todos estos elementos antes de que llegue primavera, es necesario que tomemos en cuenta algunos nutrientes básicos que las plantas necesitan. Cada planta querrá que su sustrato sea de acuerdo al ejemplar. El sustrato tiene que ser adecuado para la misma. Un sustrato poroso, un sustrato que tenga aireación, un sustrato que contenga mantillo, perlita, algunos más que otros le podemos colocar. Por ejemplo, en el caso de las suculentas, piedra volcánica, piedras calizas. Aquellas que requieren un sustrato neutro son las que se alimentan del riego. Cuando nosotros le proporcionamos mediante el riego algún tipo de nutrientes. El mismo va a buscar materia orgánica. Estas plantas perennes buscan que el sustrato sea permeable. Todas quieren que sean permeables. Ninguna planta les gusta que les aplasten las raíces, pero las perennes sí buscarán materia orgánica en el sustrato. Las raíces de estas, la mayoría son raíces rimatosas, raíces que se extienden bastante y éstas van a buscar en el mismo sustrato los nutrientes, aunque le agreguemos una porción mediante el riego. Pero sí que el sustrato contenga nitrógeno, potasio, fósforo, que son los nutrientes más adaptables a las necesidades de las plantas. Son los nutrientes donde ellas se desarrollan bastante y tú puedes ver una planta hermosa cuando tiene todos estos nutrientes. Pero los cactus y las suculentas son plantas donde ellas pueden sobrevivir en sustratos neutros. Pueden incluso sobrevivir en tiempos de sequías donde no se les moje de manera regular, sino que el ambiente sea el que le proporcione la hidratación que estas suculentas necesitan. Los nutrientes que las plantas requieren para estar en buenas condiciones son primero el nitrógeno. Ayuda para el proceso de la formación de la clorofila, que le aporta a las plantas mediante el sol, las borras de café, la gallinaza en el sustrato, entre otros nutrientes que hemos ido hablando a través de todo este tiempo en el canal midiario de jardín. Además hace complemento el hierro, que también funciona en el proceso de la clorofila. Podemos ver en algunas plantas la enfermedad conocida como clorosis férrica. Es una enfermedad que se nota en las hojas y en la condición del tamaño, el desarrollo de la planta. Para esto ayuda el quelato de hierro. También otra solución que podemos utilizar es el purín de ortiga, reparar el sustrato que ha perdido nutrientes, la poda de la planta y el riego con el vinagre blanco introducido en el mismo. En este mismo renglón está el magnesio, que también le aporta nitrógeno a las plantas. Este también se ubica en la formación de clorofila. Esto hace que las plantas estén más resistentes. Les hablaba anteriormente sobre las borras del café, pero en el mismo vídeo y en vídeos anteriores les he explicado que la utilizo diluidas en agua de riego, ya que esto le aporta a las plantas lo que necesita. Pero si yo le coloco el café directamente puede traer hongos a las raíces de las plantas. Otro nutriente que nuestras plantas necesitan es el potasio. Este hace que las plantas tengan raíces fuertes y bien desarrolladas. Además les coloca una barrera protectora contra las plagas y bacterias. Activa los azúcares en los frutos y en las flores, que tienen bastante almíbar. Lo encontramos también en el mismo café, en el purín de las cáscaras de banana, las cáscaras de patatas o papas, entre otros elementos. En este mismo sentido, el azufre trabaja principalmente para la formación de los frutos y el fortalecimiento de las raíces, además de la capa protectora contra plagas y bacterias. Ya sabemos que lo podemos administrar a través de las cáscaras de cebolla. El fósforo. Siempre hemos escuchado del fósforo en cuanto a la floración. ¿Sabías que además de ayudar a la planta a que florezca, hace que la planta tenga más producción de semillas? Cuando me dicen mi planta no florece, se tiene que ver todos estos elementos. Por eso les aconsejo hacer un diario de jardín y que no se les quede ninguno de estos nutrientes. No es un sustrato que contenga materia orgánica, pero sí le he colocado sus cáscaras de huevo. Sí, mediante el riego, cada 20 días le he hecho el agua del arroz. Le ayudo mucho con lo que es el té de las cáscaras de plátano, que sí le he hecho a cada una de mis suculentas. Todo esto lo hemos visto en el canal Mi Diario de Jardín, pero siempre me preguntan, mi planta no florece, ¿qué hago para que florezca? Te quiero pedir que busques en tu jardín y que te des cuenta si alguno de estos elementos que te he mostrado en este video informativo le faltan a tus plantas. Si no están colocadas con buena iluminación, si el ambiente no es el indicado o si el sustrato no es el adecuado. También debes de tener en cuenta que el riego en exceso puede impedir que tu planta florezca. ¿Por qué? Porque los nutrientes se van a evaporar, o sea, mediante el riego van a irse los nutrientes de la planta, del sustrato. Entonces la planta no te va a dar las flores porque no está debidamente alimentada. Así que mejor reguemos menos y bien consistente. Un riego consistente te puede dar un día o dos para volver a regar tu planta, pero la planta va a tener los nutrientes en su sustrato no los va a perder y te va a dar floración en tiempo de floración. No nos desesperemos. ¿Con qué abono mis plantas? Bueno, hay una sola época en la cual no debemos abonar las plantas y es la época de reposo. Me han preguntado cuándo es la época de reposo. Cada planta tiene un periodo invernal donde ella descansa. También te puedes notar cuando sus hojas las pierden, cuando entran que no tienen flores o que no llevan frutos y algunas también aportan un mayor elemento en su estado vegetativo. Este proceso de descanso de la planta es para reunir energías, guardar las que les hemos proporcionado porque algunas de ellas en ese periodo no se abonan, se abonan con atelación, o sea, se abonan antes de esa época previa. Entonces ellas van a guardar esas energías mediante el abono y la poda también que es importante y todo lo demás. Van a ahorrar esas energías para cuando llegue primavera y verano y ahí entonces van a salir los brotes de la floración. ¿Qué es importante que sepas concerniente a esto? Que antes de la época de reposo, ya te dije cuál es, nosotros le proporcionamos abono. Espero que este vídeo informativo sobre cómo hacer que mi planta florezca te haya sido útil y que puedas tener tu jardín tan saludable como embellecido por las flores. Gracias por compartir los vídeos. Que Dios te bendiga y te guarde. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y flipa la campanita. para recibir más vídeos como este.